Hola que tal, bienvenidos, esto es Cuenta Regresiva El es Gerardo, yo soy Alejandro Y hoy vamos a hablar de Lorien Bambino, pequeño segundero ¡No se despeguen! En Cuenta Regresiva continuamos con el sorteo de un reloj Timex Southview Multifunciones Participan todos los que estén suscritos al canal hasta el día 20 de mayo del 2021 Antes de comenzar, ¿Qué reloj te has puesto el día de hoy? Un reloj Aerostar de cronógrafos Yo traigo un Orient Multiaño Vintage de los años 70s automático Déjenos en los comentarios qué reloj traen puesto ustedes La frase del día, mi querido Gerard Lo daría todo por un poco más de tiempo Frase de la reina Isabel de Inglaterra El tiempo es el pretexto, hablemos de relojes ¡Comenzamos! Reloj Orient, pequeño segundero, referencia RA-AP000 2002S10A Caja redonda de acero inoxidable de 40.5 milímetros de diámetro Un espesor de 12 milímetros y un peso total de 38 gramos Con acabado mixto, alto brillo en su parte frontal y postes Satinado en toda la periferia lateral Postes de estilo cóncavo y recto con una separación de 21 milímetros entre ellos Bisel desprendible con un cristal mineral bastante grueso de forma cóncava Su carátula luce enorme ya que abarca casi toda la superficie frontal de la caja Y tiene una forma abovedada que le confiere una apariencia muy elegante Presenta los indicadores de los segundos con pequeñas barras estampadas en color negro en la circunferencia exterior Espaciados cada 5 minutos en una circunferencia interior Encontramos aplicaciones de barras metálicas plateadas Estilo baliza facetada Y en las posiciones 3, 6, 9 y 12 También en metal plateado las representaciones en números arábigos Ventana de fechador sencilla a las 3 Pequeño segundero a las 6 El emblema, la marca Orient y la palabra Automatic a las 12 La esfera del pequeño segundero presenta un ligero desnivel Y está texturizado con círculos concéntricos Sus manecillas son estilo Dauphin plateadas al alto brillo Es buen momento para suscribirte al canal En su interior porta un movimiento de manufactura propia con carga automática bidireccional Fabricado en Japón Calibre F6222 con 24 joyas 21,600 alternancias por hora 42 horas de reserva de marcha Una precisión de menos 15 a más 25 segundos por día Este calibre es la evolución directa del calibre 487 Que acompañó a estos relojes durante casi 40 años Y que a su vez fue la evolución del 469 Presenta mejoras como el segundero bloqueable al ajustar la hora Posibilidad de dar cuerda manual Y la opción de poder ajustar el fechador rápidamente utilizando la corona La corona La corona a pesar de no contar con guardas no queda muy expuesta porque es delgada con forma de trompo En su superficie viene asignada con el emblema de la marca a relieve y un estriado bastante profundo en toda su circunferencia para una fácil manipulación Posee dos pasos de extracción El primer paso para ajuste rápido del calendario Y el segundo paso para ajuste de la hora Su tapa es de estilo galería cubierta por un cristal mineral plano Que deja al descubierto el movimiento Y del cual resalta su masa grabada con láser El emblema, la marca, el calibre, el número de joyas Japan y Orient Watch Co. Ltd En la periferia de su tapa grabado también con láser Epson, Movement Japan, Stainless Steel, Water Resistant Y el número de serie y calibre La tapa cierra presión y le brinda una hermeticidad capaz de soportar salpicaduras y breves inmersiones La correa es de piel de bovino en color marrón con el pez punte visible también en color marrón Y con un estampado imitando la piel del cocodrilo Presenta ojillos espaciados cada 6 milímetros para un ajuste más cómodo Su correa viene grabada en la parte interior con la marca La hebilla de acero inoxidable viene asignada también con la marca No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Ya que vimos el reloj más a detalle, ¿cuáles son tus conclusiones? Es un reloj que sin ser de gama alta tiene unos detalles muy elegantes La relación precio-calidad es bastante buena Y la estética de época pasada le da un cierto aire vintage Yo coincido en general con tu punto de vista Solo tengo dos pequeños detalles que a mi no me gustaron La correa brilla, es rígida y a mi gusto se ve baja calidad Y aunque agradezco la tapa estilo galería de la parte posterior El decorado del rotor deja mucho que desear A pesar de esto, en cuenta regresiva le damos nuestro sello de aprobación Espero hayan disfrutado este programa tanto como nosotros Eso es todo por hoy No se olviden darle like al video, suscribirse al canal Y recuerden que la vida es más que el tiempo que transcurre en los regalos Un abrazo Hasta luego